¡Suscríbete al canal! Y planear una de otra Está bastante guay, ¿vale? Tiene una premisa bastante chula Eh... Perdón Lo estaba mirando en un canal Que suelo mirar yo Que es un grosajón de juegos indie y demás Y me gustó mucho, tío Así que... Vamos a echarle un vistacito Resolución ¿Vale? Fullscreen Vsync activado Límite de FPS 60 Dinámico Ta, 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 ta Controles ¿Vale? Editor de Islas Cuidado, ¿eh? Por cierto, este juego todavía no tiene fecha de salida Tenéis la demo en Steam ¿Vale? Y... Crear nuevo mapa Pues... Indie World, tío Yo qué sé Soy súper original ¿Modo creativo o no? ¿Pacífico o no? ¿Starting kit o no? Eh... ¿Tamaño? ¡Oh, Dios! Voy a poner medio, ¿no? Es que... Por probar, ¿sabes? A ver cómo son Crear mapa Por cierto, os recuerdo que estamos todos los días en directo en Twitch Y hoy mucho más importante porque estaremos jugando Cult of the Lamp ¿Vale? Así que, por favor, vente que además tiene integración con Twitch Puedes participar y puedes tener la suerte de ganarte una copia del juego Vaya promo, ¿no? Os he metido aquí Vale, empezamos directamente, ¿no? Tenemos... Hay una casita abajo Barra de vida Barra de estamina, supongo Uno, dos, tres son las armas Ese es muy bonito ¡Dios! Vale, ¿y si me tiro? Eh, se me ven los pies Lay down A tumbarse, ¿no? A ver Qué bonito, tío Coño, qué susto Madera, ok ¿Qué es esto? Los diferentes tipos de recursos Vale ¿Dónde? At home Estamos en casa Menos 50% de consumo de estamina ¿Dónde? Voy a bajar un poquito el audio Está un poco alto Ah, no puedo ¿Por qué? No puedo No puedo bajar el audio en el juego Se lo conecta bastante rápido, ¿eh? Vale, ¿me pueden explicar cómo craftear? Eh, ve You must unlock at least one construction receipt ¿Esto qué es? Oh, wow Our most valuable resource Creativity was truly limitless Dice Nuestro más valioso recurso La creatividad Es ciertamente limitada Aprender Mesa de trabajo Ole La verdad que el sonido es muy envolvente, ¿eh? O sea, me refiero Súper relajante, tío A ver Mesa de trabajo 23 Ok Voy a construirla aquí mismo, ¿no? ¿Puedo rotarla? Sí Voy a construirla aquí en la pradera, ¿no? Aquí arribita Toma Mesa de trabajo ¿Cómo? Ítems marcados con interrogación Son ingredientes para un nuevo recipe No conozco nada Ah, con dos de estos hacemos una colcha Barata pero robusta Puede ser usada como tela Algo así Es que permiten al usuario Volar entre islas Se pueden desplegar Mientras el usuario está en el aire Qué guapo A ver ¿Dónde me las pongo aquí? ¿Y cómo lo hago? ¡Coño! Cerrarlas Vale, pero ¿cómo bajo, tío? Ah, vale, sí Qué guapo Por cierto, tendrá multiplayer ¿Vale? Por si lo estáis preguntando Tendrá multiplayer Para que juguéis con amigos y tal ¿Sabes? Piedritas Bien Está increíble eso, eh De poder volar Más piedras por aquí Vale, supongo que tengo que craftear Otro workbench, ¿no? El otro está en casa Ah, bueno Aquí hay un de estos recipe, tú Es súper cómodo volar, eh Bastante fácil Bajo las estrellas Nuestra fe Estuvo a salvo Por fin O algo así Hemos aprendido A hacer una cama Hemos aprendido A hacer una cama Toca hacer tela con ella Por lo cual Tengo que pillar Pues ramitas, ¿no? Ramitas no Vale, piedras Hojas Esa es casa, ¿vale? Hay otra isla detrás de ella ¿Lo veis al fondo? Vamos a ver No, mentira Es como un sol ¿Qué es eso que hay allí? Escuchame No habrá nada aquí, ¿no? Lo que pasa es que caes como de golpe Da un poco de miedo Por si te vas a partir las putas piernas Pero no Qué guapo, tío ¿Y esto? Destroy the node to cleanse the island Ah, tengo que destruir todo esto Me estoy como mareando aquí, ¿eh? ¡Coño! Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Vale, esta zona es mala Oye, ¿cuál es casa? Ahí Pues vamos para acá, ¿no? Eh, son pinos Qué bonito Beber Hidratado Hidratado ¿Eso es algún tipo de bufo? Hidratado Vida máxima aumentado un 25% Vale Tengo que hacer un warbench de esos Vale No paro de coger el mismo material todo el rato, ¿eh? Estoy buscando a ver si hay alguna de estas de... De aprendizaje aquí Sí, ahí está En cada isla hay una, ¿eh? Por lo que veo En cada isla hay una Mother Earth Provide That from which we drift Dice La madre tierra provee De aquello que le fue arrebatado ¿Puede ser? No, no sé Sowmill Eso es una sierra Vale, escúchame Eh... Esta isla es muy complicada Está muy cerrada Casa está para allá Esa está a pocha Allá hay otra, ¿eh? Y para allá hay más Voy a ir a casa, tú Voy a ir a casa Está guapísimo Esta mecánica, ¿no? Me gustaría que el cielo estuviese un poco más vivo ¿Sabes? Pájaros Eh... Algún tipo de... No sé, tío Algún efecto visual Fenómenos meteorológicos No sé Porque solo hay Pues nubes y nubes y nubes Que... Lo entiendo, ¿sabes? Pero... Si le pone más vida al cielo Y más vida a las islas Wow Y al aterrizaje le ponen algún tipo de mecánica nueva Si al aterrizaje le ponen una mecánica Les quedaría un juegazo, ¿eh? Bueno, poco a poco, gente Es la beta Relájate, genio Vale, esto con esto Hacemos un pico No, martillo de piedra Una herramienta utilizada para construir Y reparar estructuras Vale Me acaba de desbloquear un montón de cosas Podemos hacernos casas Piedra con piedra Sharpen stone Piedra afilada Utilizada para varias herramientas, ¿no? Esto con esto Hacemos un hacha Y esto con esto No Otro martillo Esto con esto Vale, otro de esto Quiero hacer... No hace nada con dos cuchillos Espera Esto es un sequel Una herramienta para cortar hierba Y pequeñas plantas Vale, pero todavía tengo cosas que hacer, ¿eh? Pico Ya está Ya he construido todo lo que se puede construir De herramientas, quiero decir Martillo lo voy a poner aquí El hacha lo voy a poner aquí El pico aquí Y el sequel aquí ¡Olé! Ahora puedo picar piedras A ver Un poco lento, ¿no? La animación me desagrada un poquito, ¿eh? Tengo que decirlo Mejorable ¿Clic derecho? Ah, cubrirnos Diez de piedra Mejorable La animación es mejorable El sequel Vale, ¿qué es lo que puedo cortar con esto? Y abrir el hacha No, pero se me cae todo Esto es con... No sé qué herramientas es esa, tío A ver Se cae a lo Valheim, ¿sabes? A lo Valheim Vas rompiendo cada uno de los... De los segmentos del pico Del tronco, perdón Vale Me tengo que hacer la cama, tío Vale ¿Cómo me hago la cama? A ver, hago dos de esto, ¿no? Vale Vale, lo dejo pulsado Tengo muchísimo, ¿eh? Tengo muchísimo, tío ¿Cómo me hacía la cama? Ah, vale La cama me la hago aquí Ok Hombre, lo suyo realmente sería hacerlo A ver, casa Piso A ver Fijado aquí, ¿no? ¿Cómo lo puedo conectar? ¿No conecta? Ahí Hay como diferentes tipos de pisos Cosa mía Ah, más pequeñito Mira, individual De dos De tres Y este es más grande Piso Y puedo poner otro piso aquí ¿Conecta? Conecto No sé si lo he puesto... No, lo he puesto bien Vale A ver, ¿conectas? Ahí conecta Perfecto Vale La hierba La hierba por encima Queda como muy mal, ¿no? O sea, eso Debería poderse quitar Paredes, ¿no? Lo que la pared está bien puesta, ¿sí? O es así Una casa cuadrada, gente Sin ningún tipo de... No Ningún tipo de sorpresa, ¿vale? Para pasar la noche Nos vale Eh... Una cama ¿Qué es esto? Ah, tejado de hierba De piedras De esto Supongo que esto lo pondremos aquí ¿Puedo ponerlo ahí? Así Tendríamos que destruir esto, ¿no? Y puedo poner... Ah, mira ¿Qué os parece? No sé si está bien puesto Está bien puesto Chame ¿Qué haces? Confunde mucho esto, ¿eh? Hostia, es que la forma de volar Es complicadísima Te lo prometo, ¿eh? Vale, ya está Eh... ¿Cómo puedo poner techo, coño? Stairs Ah, bueno, esto, ¿no? Era el roof este Plano Corner Voy a poner... A ver Esquina, ¿sabes? Bueno, supongo que el tejado Tiene que ser... No... No puedo pasar ¿Por qué no me deja pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no me deja pasar? ¿Coño? No puedo O sea, ¿puedo salir? ¿Pero no entrar? ¿Qué cojones, tío? ¿Puedo salir pero no entrar? Bueno, pues, tío Eh... F, ¿sabes? Quiero poner tejado Gente Inclinado Pues está muy inclinado, ¿no? Pero inclinado Es que yo te juro que techos Me cuesta un montón Saber cómo van los putos techos Loco No sé hacer techo ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer la cama La cama Y ya luego decidimos Qué cojones hacemos Así que la cama salga en verde Así What? Tío, que la cama puedas ponerla Donde te dé la gana O sea, puedes colocarlo todo Donde te dé la gana Esté dentro o fuera Y no hay que ser exacto Mira, puedes ponerlo Como te salga un poquito a ti de Lo que, en serio Que se vean las hierbas por encima Fijar casa ¿Vale? Y dormir A ver, es un early Un early muy early ¿Vale? Ahí está la cama Tal Podemos hacer el banco de sierra A ver qué hace esto Por ejemplo Usar Podemos poner madera Y que sale de ahí Usar 24 troncos en tablones Perfect timing Como perfect timing Ah, vale, 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 vale Espérate Es como un minijuego, ¿no? ¡Esto está guapo! ¿Y va cada vez más rápido o no? Perfecto 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 Perfect timing Creo que cada vez va más rápido Mierda, la cagué Creo que cada vez va más rápido Creo Va cogiendo velocidad, ¿sabes? Con la inercia Esto me mola, ¿eh? Qué guapo esto Sí, va más rápido cada vez Solo que a veces fallo Porque soy imbécil Estoy húmedo Estoy mojado Estoy wet A ver, ¿qué es esto? Consumición de esta mina Más 100% Vale, los troncos Aquí Plank Voy con eso Mira, podemos hacer Floater Sail Y rod ¿Eso es como Momento? ¿Eso es una especie De barco aéreo? Wooden surfer Used to steer an island ¿Qué significa Steer an island? ¿Esta cosa qué es? No sé lo que es, ¿eh? Es algo volador Pero esto no sé lo que es Steer an island No sé lo que es, chicos Vale, ¿cómo coño Coloco el techo? Es que soy muy sopenco Para esto Circular ¿Podemos colocarlo circular? ¿Y a tomar por el culo? No No No, circular no Esquina Tío Loco, loco recto Y a tomar por culo ¿Sabes? Ah, que no tengo troncos Vale, buenas heridas O sea, tengo que romper esto Hacia el lado Que no se vayan a caer No hay más troncos por aquí No hay más troncos por aquí Vale Vale, tenemos Perfecto Luego vamos a explorar, ¿vale? Que la construcción Te puede llevar mucho tiempo Eh, aquí 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 Y aquí Horrenda la puta casa Pero oye Es horrenda la puta El cobertizo es horrendo ¿Vale? Porque es un cobertizo No es una casa Eh, ¿vamos a explorar o qué? Eh, vamos a limpiar los nodos Aquellos que están podridos, ¿no? Y vemos un poquito Cómo funciona esa mecánica ¿Era allí? Sí, era allí Pre-alfa Es que ni siquiera es un alfa Es un pre-alfa Vale Toma Destroy de nodes Ok Hostia, el combate No tiene ni audio, claro ¿Muertos? El combate No tiene ni audio, chaval ¿Estos son los nodos? Sí, ¿no? Supongo que es romper todo esto Lo podrido, ¿no? A ver To claim the island ¿Esto azul, no? No ¿Lo amarillo? No sé si tengo que romper Todo esto, ¿eh? Yo lo voy a romper todo ¿Esto naranja? Supongo que no ¿Esto? Faltan audios Pero Por muchos sitios No pasa nada ¿Vale? Un pre-alfa Recordemos Ah, yo creo que tengo que romper Estas setas Pero vamos ¿Ya? ¿Listo? Ah, vale ¿Listo, no? Me han dado fibra fúngica Vale, muerto Muertos todos, ¿eh? Listo Ha recuperado el color Ha recuperado la vida ¿Pero y qué he conseguido con esto? Ah, mira El océano de nubes Nos trajo No sé qué Vale Helm ¿Eso qué es? Esto... Ah, son piezas De un barco, ¿no? Esto es el timón Esto creo que es para dirigir La vela ¿Puede ser? Used to lift An island O sea, vamos como Consiguiendo Todo lo necesario Ahí hay otro, ¿eh? Ah, hay que dormir Supongo, ¿no? Parece que vamos Consiguiendo como Todas las piezas De un barco ¿Puede ser? Es un juego Un tanto extraño Pero me encanta La mecánica de volar Entre islas Solo que, de nuevo Es una pre-alfa ¿Vale? Hay que dar tiempo Joder Voy ultra rápido ¿Puedo partir esto? Stone ¡Eh! Saga Soga Y con eso aprendemos a hacer Lift No sé qué Vale La vela ¿No? Hemos aprendido a hacer la vela Mira, soga Con esto y con esto Una espada, chaval Una puta espada Loco Esto Espérate Esto Con esto Con esto Y con esto A tool that can be used As how Vale Como asada O lanza Me faltaría esto ¿No? Vale Ya no puedo hacer nada más Y esto también se puede utilizar Esto Como asado Como lanza Dice Y esto podemos utilizarlo Para quitar Los tocones ¿No? A ver Por ejemplo Tú tumbas un árbol Y esto Con esto Quitas el tocon No es que sea el todo útil Pero ¿Vale? ¿Vale? No puedo pasar Claro Es que está El techo muy bajo Por eso no puedo pasar ¿Sabes? Tendré que quitar el techo Para poder entrar Y tal Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo Yendo hacia algún lado Se me acaba la energía Y me voy a caer Gente Esto es Aloft ¿Vale? La mecánica De volar Entre islas y tal Bastante novedosa Hay que ver Cómo evoluciona Porque por lo pronto Como veis Pre-alfa absoluta ¿Qué pasa si se me cotan Estamina y me caigo? Exhausted Agilidad limitada Ah Puedo seguir volando ¿No? En fin Que si os gusta Añadidlo a vuestra lista De seguimiento en Steam Mantened el ojo echado Hasta que salga Y Nada más Recordamos que estaremos En Twitch Jugando el Cult of the Lamp Y yo me voy para abajo ¿Vale? Así que veníos Y nada Dejad un like Que es gratis No cuesta nada Y nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.